Te gusta acaparar todo, ¿no? Oye, mira, qué lindo este niño. ¿Cómo se llama? ¿Cuál niño, estúpida? ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Porque ayer te vi entrando al cuarto de mi hermana y a los cinco minutos escuché... ¡Deperson! ¡Deperson! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Qué pasa con mi señora, compadre? Es que mucho problema, no déjame... Es mi esposa, compadre. ¿Tu esposa? ¿Tu esposa? El documento, pausa. ¿Qué pasa? ¿Qué bonito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos listos! Señores, un aplauso, bienvenida al CinePorte. Cada día más chinte viene al cine, caballero. Ahí está, ché, espíritu, el chavo del otro. Voy a lugar a mi ayudante, ¡Víctor Chonícon! ¡Vamos! Cholito, ¿por qué te demoras tanto, hermano? ¿Ah? ¿Por qué te demoras tanto? Mucho tráfico, pe. ¿Mucho qué? Mucho tráfico. ¿Táfico? ¿Qué es eso? Muchos carros se juntan en la fiesta ¡Ah! ¡Tráfico! ¡Eso! Oye, ¿y eso? Es gaseosa, para recorciarme, pero tú sabes Pero si la empresa tiene gaseosa para vender al público ¡Cállate, pe, que no se entere! ¡Por lo bajo nomás! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿y cómo va la cola? ¿Ah? ¿La cola? ¡Uh, qué rica cola, hermano! Redondito como un corazoncito Oye, ¿de qué cola hablas? ¡De tu mujer, Pedro! Estoy hablando de la cola de la gente que está yendo al cine ¡Ah, también, también! Ya, entonces, de una vez, llévate eso y a pasar a la gente Y ahora sí, señores, empezamos ¡Que pase el público, que pase el público! ¡Ahí estamos! Por fin, mi amor, tú y yo juntos en el cine, mi vida, porque eres hermosa Desde que te operaste, mi vida, estás rico, carajo Eres un bombón Y mi cuñadita hermosa ¡Ay, yo dije, no me vas a saludar, estúpido! No, lo que pasa es que primero tengo que saludar acá a mi novia Ponte más media para que resalte un poco más Escúchame, mi cuñada hermosa Te quiero mucho, mi hija Tú sabes que te quiero mucho ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Es mi cuñada Porque tanto la abrazas, la besas, no entiendo Yo soy tu esposa, imbécil Pero, hermana, ¿qué te pasa? ¡WTF, un poco más de respeto! Escúchame, tú eres mi hermana, ¿cómo? ¿Tú no piensas tonterías? ¡No, hermana, jamás! ¿Qué? Voy a pensar de ti, no Escúchame 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 Escúchame, ove tóxica, enferma, ¿qué tiene? Ella es mi cuñada, el día que tú y yo nos casemos Ella va a ser mi cuñadita hermosa, preciosa Mi cuñadita No me hagas dudar, te estoy hablando, no me hagas dudar Porque ayer te vi entrando al cuarto de mi hermana Y a los cinco minutos, escuché Jefferson, Jefferson, sácalo, sácalo Acá hay una respuesta Escúchame, no seas mal pensado, bien tóxica eres, ¿no? Te voy a explicar por qué entró Jefferson a mi cuarto Mira, lo que pasa es que ayer, en mi cuarto, le vi su rata Digo Habla bien Lo vi una rata Una rata ¿Sabes que me vuelvo loca? ¡Me vuelvo loca! ¿Sabes? Explícale bien, cuñada, porque va a pensar mal Hermana, yo le vi una rata ahí Y entonces por eso yo tengo miedo a las ratas Y entonces yo empecé a gritar y le decía ¡Jeffer, sácalo, sácalo, Jeffer! Pero, jajajajajalo Así Es que eso son los nervios Sí, yo soy pánico Al final no lo saqué y se quedó en su hueco O sea, se quedó en el hueco la rata y ya no salió, pues Este señor, saca rata, ¿cómo está usted? ¿Cuántas entradas? Ven, dame dos nomás Uno para mí y uno para mi cuñada, porque está tóxica No va a entrar Y a dos nomás Ey, ey, ey Un poco más de respeto Soy tu esposa No, no, pero eres tóxica Tienes que comprar mi entrada ¿Por qué vas a comprar su lujo? ¡Ey! ¡Ey! Escúchame Ahorita va a sacar su mazo volando Y te va a pegar Señorías, cómpreme No, escúchame Puñado, tú sabes que yo te quiero mucho Te respeto Y te amo Te amo, te quiero bastante Pero si mi hermana no entra Yo no puedo entrar Ay, hermanita, te quiero mucho Me encanta Ya, este, dame tres entradas, ya Dame tres entradas Ya, este Ahí está Hoy día estrenamos la película Agradecele a tu hermana Que por ella Vamos a entrar a tres juntos ¿Ya? O sea, no me quieres Un abrazo familiar Un abrazo familiar Por favor, un abrazo familiar Ahí está Ya, ya, ahí du'ma ya Eso, ya Ya, ya Un abrazo Provecho Estoy mirando Ey, ey, ey ¿A mí no me vas a cumplir nada? No, no tengo hambre, señor Yo te aviso, yo te aviso, papi Yo te aviso allá, compadre Dejante, provecho, matador Eh, más allá Por favorcito Allá, Max Orlando Max Orlando, digo Allá, allá Amor Mi hermana que se siente a tu costado Ya, ya Siéntate ahí ¿Por qué, ah? Señor, amigo Amigo No, no queremos nada Gracias Mándale a ella A comprar algo ¿A quién? Ay, a su mujer tóxica Eh, amorcito Anda, cómrete algo para comer Por favor, sí Te voy a estar acá con... Dame, dame la plata Dale la plata ¿Qué peso no más sirve? ¿Cómo? Gracias, mi amor Gracias, amorcito Gracias ¿Quiereces algo más? Este, papel higiénico, por favor Yo tengo mi amor a todos caos, a todos. ¡No, no, no, no! ¿No te parece a punto de que te haces esto? ¡Mira, mira lo que estás haciendo aquí! ¡Cállese! 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 ¡Escúchame! ¡¿Qué he visto? ¿Qué he visto? ¡Toma! ¿A usted le parecen bromas? ¡Somos cómicos, carajo! ¡Escúchame! ¡Mira bien tóxica! ¡Mira lo que me han estimado! ¡Mira! ¿Cómo vas a estar besando a mi esposo? ¡No me abreses en ningún momento! ¿Qué entiendes? ¡Yo he visto! ¡Yo soy loca! ¡Soy loca! ¡Soy loca! ¡Escúchame! ¡Señor! 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 ¡Una pregunta! ¿Si siguen haciendo escándalo los ojos del cine? ¡No! ¡Le estoy aconsejando porque ella me está diciendo a tu hermana le quiero regalar un anillo de compromiso! ¡Y le estoy diciendo! ¡Mal pensada eres! ¡Ya discúlpame, hermanita! ¡Lo siento! ¡Ya, por favor, siento! ¡Lo derrama toda la cancha salado! ¡Es Stacy! ¡Todo está salado acá! ¡Es Stacy! ¡Que pase la gente! ¡Sigue! 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 ¡Buena, señorita! ¡Oh, qué linda! Dígame, ¿usted ha venido sola? ¡No, no he venido sola! ¡Yo he venido con mi novio! ¡Pero no veo a su novio! ¡No! ¡Es que ahorita viene! ¡Ahí! ¡Ahorita! Dígame, mi amor, discúlpame reina por llegar a esta hora. Mil disculpas por la espera. Lo que pasa es que tenía unos negocios pendientes y ya lo resolví. Ahora estoy contigo, bebé. ¿Cuándo no tú, Margarito? Escúchame, es que lo que pasa es que sin ti me siento desnuda, me siento desprotegida. En cambio, cuando estoy a tu lado, siento que tengo un león. ¡Oh, león león! ¡Más parece un ratón! ¡Amigo! ¡Ya, tranquilo! ¡Amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ratito! Amigo, ¿cómo haces para conquistar mujeres hacia altazas? Toda la vida, incrédulos, piensas que uno no puede. ¡Para que tú veas! ¡Ey, reina! ¡Dime! Explícale cómo te conquiste a este babas. Ah, es que lo que pasa es que lo tiene grande. ¿Qué? ¿Qué? El corazón. Ah, el corazón. Sí, porque... ¡Ah, ahí, ahí! ¡Ah, ahí nomás que quede! ¡Ah, ahí nomás que quede! Hoy día estrenamos la película, Mi abuelo es un peligro. ¡Ah, sí! Yo quiero ver. Justo. ¿Quieres verlo? Sí. Ven un ratito. ¡Oye, oye! A película. ¿Para qué? ¿Qué voy a ver si hay nada? Discúlpame, discúlpame. Caballero. ¿Qué? Ven por favor dos entraditas. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuánto está? Este... Veinte soles la entrada. Veinte soles... ¡Qué barato! El cine Ponce es así. ¿Algo para comer? ¿Ah? ¿Algo para comer? Por supuesto, mi amor. Pide lo que quieras. No, yo estoy a dieta. ¿Estás a dieta? Sí. ¿Tenemos arroz chaufa? Ya, ya, entonces sí quiero. Mi amor, ¿nos estamos a dieta? No. ¿Gasosita? Sí, también. Amigo, ¿usted? ¿Gasosita? Por favor. Ahí está tu gasosita. ¿Quiere... ¿Pollo a la brasa? Venemos pollo a la brasa. Por favor, ponete la brasa. Ahí está. Te hago un cambio. Este me gusta más. Agarra tu chaufa, amigo. No, mejor ya no, ya. ¿Cuánto es? 30 soles. 30 soles. Ya, pase usted. Muchas gracias. Pásame, amor. Pareces una cebra, así. Pasa, pase, pase. Amor, escúchame. Adivito. Adivito. Anda a traer pollito, a ver. Cuenta acá. Ven acá. ¡Pone chaufa! Chao. Ya no importa, amor. Trae. ¡No! Hermana, me provoca un pollo. Jefferson, ¿eres tú? ¿Eres tú, Dexter? Jefferson, te gusta acaparar todo, ¿no? Oye, mira. ¡Qué lindo este niño! ¿Cómo se llama? ¿Cuál niño, estúpida? ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? ¿Cuál hijo? ¡Ey, ey, ey! Un poco más de respeto con mi hermana. A mi hermana no me la tocas, ¿ah? Ya, ya, ya. ¡Eso, mi hermana! El hecho de que te habías puesto globos, a mí no... ¡Eh, eh! Ahí no te metas con mi hermana. Siéntate, mi amor, siéntate. Señores, por favor, por favor, señorita. No, 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 no. Oye, 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 oye. Toma amor, toma, toma, sí. ¿Para qué te llevas mi presa si tú tienes uno? ¡Eso es mi esposo! No hay más, señores, por favor. ¡Orden que la gente sigue pasando, por favor! ¿Qué es eso cachudo, pues? ¿Por qué te tapas? ¿Tienes vergüenza de mí? ¿Qué te pasa? Eh, no, mi amor, sino que lo que pasa es que... Tengo un circo ahorita, tengo que irme rápido hasta que... Pero, eh, coge. ¿Prefieres ir en el circo, esa loza deportiva, a comas? Tienes circo, ¿no? ¿Dónde? Sí, comas, comas. ¿Como? Comas, kilómetros veinti... Comas. ¿Pero? Elige. Una vaina estar con una vieja, con una... ¿Pero qué dijiste? No, 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 digo que una vaina estar con una princesa. Una princesa. Esa gente puede esperar, esa gente de barrio. Elige. O te vas a tu loza, a tu circo, o estás conmigo aquí en el cine. Ya pura, pura compra... Es más, mírame, para que no te molestes... ¿Cómo? Porque me partean. Te tengo una sorpresa. Es más, toda esta gente, yo los he traído. La de acá era de coma, del circo. Y la de acá son de tu loza deportiva. A ver, eh... ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Cholojuan? No, no, Cholojuan. No, no, Cholojuan. ¿Qué es Cholojuan? Cholojuan. No, no conoces Cholojuan. No, es que yo... Yo no veo... Yo no veo redes sociales. Yo estoy con... Con la BBC de Londres, con Netflix, con Disney, esas cosas. Pero yo te quiero, de verdad. Mi amor, solamente porque tú... Solamente porque tú me engrías mucho. Así es. Me compras mi teléfono, me llevas a pasear a las Europas, por eso nada más... Eso quiero aclarar. Por eso nada más... A ti ni un empresario te llevó a Europa. ¿Quién te llevó a Europa? ¿Quién? ¿Quién te llevó a Europa? Gracias, mi amor. Gracias. Por mí estás tomado fotos en la Torre Eiffel. Por mí conoces Roma. Gracias, mi amor. Déjame besar... Tu pipilín. Este, disculpe... Pero mira, si te incomoda, mañana te va a comprar... No, no, mi amor. Tu teléfono ese como... El iPhone... ¿El iPhone 14? No, no, sí. 14 no. Yo tengo el contacto directo con el dueño. El iPhone 16. ¡No! ¡El iPhone 16! ¡Ah! Tú dirás... Pero si... Pero si quieres irte a tu loza... Anda, anda, anda. No, 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 mi amor. Ya, la loza que se olviden. ¿Qué venden ahí? Canchitas, ¿no? Sí. ¿Y la gente compra eso? Eh, sí, canchitas. Canchitas. ¿Y de verdad? ¿Cómo haces para andar con esos mostritos? Bueno, sí. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé cómo andas con esa gente. Andas con un gordo así a... No me vas a acordar a ese gordo porque me estreso. Por favor. Y hasta acá... Acá tengo su voz. Chilo, ¿por qué no así? Gracias, gracias, gracias. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Tú, mi amor. Tú, mi amor. Tú, mi amor. Tú, mi amor. Ok. De verdad, de verdad. Ya parece, ¿sabes qué? Esa película Hotel Transilvania. No. ¿Sabes por qué? Pues está lleno de monstruos. Bueno, buena, buena, buena. Ya que han hablado de su vida. Eh, ¿van a entrar al cine? Sí, dame dos entradas. Hoy día da, mi abuela es un peligro. No puede ser. Aparte que estoy andando con una abuela, hay una película de abuela. Pero yo venía a ver Avatar. ¿Ah? No, no, Avatar dio la semana pasada. Mi abuela es un peligro. ¿La Pantera Negra 2? Tampoco. Ay, me importa. Es en 30D. Ya, dame la mano. Eh, dale la mano, ya te pones todo. Me voy, me voy. No, no, mi amor. No, no, mi amor. No, no te vayas Pinocho, por favor. No, no te vayas Pinocho. No, no te vayas Pinocho. Pero, señoras... Joven, joven, joven. Agárreme, agárreme. Antes gente, joven, joven. Demuéstrame que me amas. Ya, mi amor. Bésame. ¿Qué? ¿Qué te pones? ¡Beso! 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 Ya te vi, pan. Son siete nalgas. Dime. ¿Te doy vergüenza? No, mi amor, sino que te... Bésame. Agárreme. Bésame. ¡Beso y besa! ¡Esta joven parece delincuente mierda! ¡Bajo! ¡Conmigo no! ¡Pero te hacen comas en Caraballo! ¡Ahí ponte tu huracano! ¡Acá eres! ¿Cuál es tu nombre? ¡Beso! ¿Qué? ¡Beso! 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 Amiga. Amigo. ¿Algo para comer? Por favor. No. No, no, no. ¿Para qué estoy yo? A mí me va a comer. Amigo. ¿Vendo gorras? Sí. Para mí hay una hamburguesa y para mi esposa que había un choclo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aléjeme de esa chusma. Son a vid, ¿no? No, es que el cine está lleno. Esos son los únicos asientos que quedan, señora, por favor. Son a vid, son a vid. Ay, el señor con su abuelita viene. Qué bueno que lo sabe. Problemática la abuelita. Con su abuelita. Qué bueno. Ay. Oye, ¿qué le pasa con mi hermana? No. Ponte ya, ponte ya, ponte ya. Ya. Déjame a tu hermana. ¿Dónde miras? ¿Dónde miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Escúchame. ¿Qué miras? Tranquila, tranquila. No, señor. Eso es lo que pasa por no venir, por venir a estos cines de mala muerte, de verdad. Yo te dije, vamos allá. Ay, señora, un poco más de respeto. Ay, yo, que vamos allá al cine 8D. Te dije, vamos allá. Señora, un poco más de respeto, señora. No la voy a permitir. Perdón, no la tengo aquí. Pero tranquila, mi amor. Solamente son, son este, personas que han venido a... Pero compórtate, amor. Ay, ¿tú eres el chino Riza? No, es de Aki-chan. Hola, ¿qué tal? Yo veo tus videos. Yo también veo tus videos. ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahí! ¡Seguridad! 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 ¡Señoridad! ¡Seguridad! ¡Por favor, cállense! ¡Pállense! 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 ¡Te cagaste conmigo ni sabes con qué están aquí! ¡Pállense! No te metas con mi hermana, tú que te hablas. Ven, 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 ay, ay, tú no sabes... Por favor, seguridad. 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 Cálmese ya, cálmese ya. Por favor, junta aquí, tía. Atáca, atáca. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Alárgate! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Oye, reacciona! ¡Lárgate! Señores, por favor. La señora es problemática, señor. Ya, tranquilidad, tranquilidad. El hecho que tengas dinero tampoco nos va a dar... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera, culmatera de mierda! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡El seguridad! ¡El seguridad! Disculpe, se ha perdido un bebé. Oye, me lo respeta. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Ya, señor. ¿Usted qué mira? ¡Sapo de miércoles! Tranquilo. ¿Tú qué miras? ¡Ponse mierda! ¿Qué miras? ¡Mi amor! Tranquilo. Oye, y así eres tú, que eres bien problemático. Te voy a denunciar. ¡Míralo! ¡Hasta el dueño mirando arriba, carajo! ¡No sé qué miras! ¡Mucha bulla, pedo! ¡No se nos ponemos! No, eso no queremos! ¡No se nos ponemos! ¡No se nos ponemos! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Qué pasa con mi señora, compadre? ¡Es que mucho problema no dejen! ¡No es mi esposa, compadre! ¿Tu esposa, es tu esposa! ¡Documentos, cabrón! Un poco más de respeto, no te estés dejando llevar por esto, porque son pectorales. Disculpa, amigo. Señores, por favor, siéntese, chino, por favor, que la gente siga llegando. Dos minutos y empezamos la película. ¡Apúrese! ¡La señora está a casa, pobreza! Oye, ¿qué fue, hermano? Estamos misiolas. Está bien, el cine, las películas, todo, pero ¿cómo hacemos para entrar al cine ahora? Estamos, ayer hemos estado tomando y toda la plata está en mi cerebro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo me estoy haciendo un préstamo de todos lados, causa un colmicio. Sí, a mí, a mí, a mí, ¿ahora cómo hacemos? Porque va a haber una película, se la da esa. Hoy me han dicho que el cine es el 30K. ¡No! Lo último, causa... ¿Y ahora qué hacemos? Ya, ya sé, ya. ¿Qué va a hacer? ¿Hay que hacer una estrategia para poder entrar? Sí, escúchame, ¿sabe lo que podemos hacer? Yo puedo ser de fiscalizador y tú puedes ser mi perro. ¡Puedes ser mi perro, pe! Ya, ¿y por qué no yo no soy el fiscalizador? ¿Tú por qué no puedes hacer lo que tú dices y tú que seas mi chancho? ¿Estás bien o no? Ah, esa no es esa, esa no es esa. Ya, entonces, ¿qué quieres, pe? Tú, tú haces el perro. Solamente lames, te pones en cuatro. Ponte en cuatro. No, huevón. ¿Seré la Dayana para ponerme en cuatro? Ah, o sea, es parte del plan para entrar. Ah, para entrar, ¿no? Claro, mira, yo hago de fiscalizador. Ya, ya. Tú eres de mis perros y le engañamos, pedimos papeles y así entramos gratis. Ya, ya, ya. Claro, pero para eso tienes que disfrazarte, pe. ¿De perro? Espérate, acá tengo uno guardadito para ti. Ahí, ya, ya. Ahí está. Pasa, pasa, pasa. Ahí está, ahí está. Ponte, ponte, ponte. Ponte. Ahí está. Eso. Qué rica. Ahí está. Oye, ahora tú. Ya ves, acá hay todo. Última hora, ¿por qué no me cambiaron adentro mejor? Yo te dije. Ya, ahora sí. Ya estamos, ya. Cámbiate, cámbiate. Pero no me va a entrar, pe baboso. A mí tampoco y no me quejo, mira. Ya ves. Ya, oye. Escúchame. Así, así. No, huele a mierda. Ahí está. Ese es mi perrito. Hoy, hasta el final de perro causa. ¿Hasta el final? Claro, Peppa. Me están contando plata. Ya. Ven. Echa, mi perrito. Todavía no, mierda. Ven acá. Ese es mi perrito, mi bebé. Ese. A ver. Ya. Saluda, saluda. Hola. Ahí está. A ver. Lame, lame, lame. La patita, la patita. Eso. Lame, lame, lame. Lámela. Eso. Salta, 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 salta. ¿Ah? Tiene que ser de perro, Peppa. Salta, salta. Eso. Bravo, bravo. Ataque, ataque, ataque. Ataque. Ataque de pez. Oiga. Hay que agarrarlo de giles. De giles. Ya, vamos. Sí, sí. Buena, buena, buena. Cineponce, ¿no? Sí, sí. Buenos días. Vamos a clausurar, vamos a clausurar. Oiga, ¿por qué vamos a clausurar? Vamos a clausurar, hermano. ¿Por qué? Papeles. Porque así estamos quedando los dos. Oiga, oiga, perdón, perdón. Ya, yo les voy a presentar sus papeles, pero... Lo que pasa es que mi perro es bilingüe. Habla todo. Es mi perrito. Ya, papeles, papeles. Ya, pero su perro a qué se dedica? Mi perro es detector. Tú sabes que en Lima pasa de todo. Claro. Es detector de droga. No. En cualquier lado puede haber. Pero, ¿qué va a estar en el cine, señor? Está oscuro, puede haber. Ya, ya, ya. ¿Quién sabe? Está oliendo. Tranquil, de repente hay, ya ves. Este perro huele de droga y se pone duro. Ya, entonces, mientras veo mis papeles... Los papeles. Voy a fiscalizar. Si no, clausuro todo. Ya, ya, ingríguese, ya. Ya. Pasa, pasa. Hey, perrito. Revisa, revisa, revisa. Huele a monstruos. Revisa, revisa. Este huele a cajón. Amor, tranquilo. De repente se le da cuenta de los huesos. Huele, 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 huele. Ahí está. ¿A este huele? A mujeriego. Huele, 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 huele. A ver, ¿está pasada esta gaseosa? Descomisada. Este huele a cabro. Huele, huele. Acá, acá. Perrito, huele acá, huele acá. Me va a echar gaseosa. Ya, ya. Uy, escúchame. ¡Huélame! Escúchame. Ya entramos, ya. Uy, escúchame. La hicimos bien de perro, ¿no? Mira ese periquito azul. Mira, mira. Espérate, espérate. Falta la cuchara. Ya estamos adentro, ya. No, no. Verro que... Cuchara. Víctor. Ya estamos, ya estamos. Mira, si la gente quiere de libre cancha más cosas. Corre, corre, corre. Mira, mira, mira. De repente decían algo más. Queremos ver la película, amigo, pues. Queremos ver la película. Queremos ver la película. Queremos ver películas. No sé, perro, dice. Perro, dice. Perro, dice. Perro, dice. Perro, dice. Perro, dice. Amigo, amigo, ¿por qué el perro tiene su cabeza al revés? Es un perro poseído. Ese perro, ese perro, ese perro. Perro, han entrado. ¿Qué fue el perro? Han entrado con la llama. Perro. ¿Cómo entra el perro acá? ¿Cómo le va a pegar a mi perro, amigo? ¿Cómo se, perro acá, perro? Ya. Sí, sí. ующore, ¡Señores, llegó el momento de presentar la película! ¡Mi abuela es un peligro! ¡Está prohibido grabar, señores! ¡La señorita de negro, guarden el celular que tiene al medio! ¡Qué gracioso eres, Coqui! Señoras y señores, la película es 15K. ¿15K? ¡Guau, guau! ¡Mi abuela es un peligro! ¡Guau! ¡Ya, ya! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo ha envejecido a Leono? ¿Cómo ha envejecido a Leono? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay, no me veo bien un ratito! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Parece un chimpanceo! ¡Ay, mira la Úrsula! ¡Ay! ¡Ay, mucha cancha ahí por acá! ¡No me voy a caer! ¡Oye, disculpen! ¡Esta abuela no mata ni una rata! ¡No hace nada! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Sí! ¡Prefiero ver transforme! ¡Miren, ni se mueve! ¡Oye, porque no se va al asilo mejor, ah! ¡Oye, sí! ¡Oye, debe sacar! ¡Pobre, abuelita! ¡Ay, este es pobrecita! ¡Por favor! ¡Pues amor! ¡Pobrecita! ¡Por favor, seguridad! ¡Esperen un ratito! ¡Pon porno! ¡Pon porno! ¡Seguridad! ¡Pobrecita! ¡Qué tiempo ponía eso, carajo! ¿Qué quieren ver, chicos? ¡Mi abuelo es un peligro! ¡Ah! ¿Quieren peligro? ¡Peligro! ¡Van a hacer esto! ¡Ay, se rompió la pistola! ¡La abuela es un peligro! ¡Tienen su peligro! ¡Ay, y pesar! ¡Oye! ¡Fan, que quité! ¡Ay, mi mejor! ¡Pon porno! ¡Fan, que quité! ¡Percentaje! ¡Fan, que bonito! ¡ shoots tiene el dinero! ¡Aaah, cada día se convuelve! ¡ AV, camino lo! Abuela, tranquila, tranquila, ya, ya acabó la película, ¿qué has hecho? No me dieron. Abuela, ya, tranquila, ya acabó la película, tranquila, ya, ya, cálmate, cálmate, ay, menos mal, hijito, que ya acabó la película, tu corazón, abuela, sí, menos mal que ya acabó la película, ¿por qué? Ay, espera, tengo ganas de hacer caquita, tengo ganas de hacer caquita, ganas de hacer, voy, yo voy, ven, 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 yo te voy, ay, 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 espérate un poquito, espérate un poquito, ay, hijito, espérate un poquito, ay, hijito, espérate un poquito, creo que ya me hice caquita. Hola, amigos, soy Dayanita y de verdad estoy súper agradecida con todos ustedes, gracias por ver La Casa de la Comedia y no se olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!